...una respuesta distinta a la del pastor porque el pastor siempre va a decir, por ejemplo los católicos tienen imágenes porque son idólatras esa es la respuesta que van a escuchar pero hoy pueden hacer una pregunta, ¿por qué? y pueden escuchar otra respuesta o la misma respuesta y van a poner en la balanza ¿cuál de los dos está fundamentado en la Sagrada Escritura? porque debemos ser fieles a la Palabra del Señor entonces, si alguna de las hermanas que están presentes quiere hacer alguna pregunta pues, ¿podría pasar alguna? aquí, un aplauso para la hermana, muy bien bueno, hermano Toro le quería hacer la pregunta que cuando yo era chica yo conocí a Dios en una iglesia católica no le voy a mentir conocí a Dios en un lugar como este así como todos ustedes me crié a los 11, 12 años empecé a darme cuenta de que quería conocer más a Dios y mi mamá mi papá no me bautizaron en una iglesia católica entonces yo empecé a conocer a Dios por la escuela iba una vez por mí a misa me encantaba ir a misa la verdad que me encantaba y decidí decirle a mi mamá que quería ser monaguillo quería bautizarme quería tomar la primera comunión y le pedí pero mi mamá no tenía la misma convicción que yo ella estaba ahí perdida pero no no tenía la misma convicción sin embargo mi papá sí pero estaba como perdido también entonces un día mi mamá viene y me dice yo ya estaba reconvencida que me quería bautizar quería tomar la comunión así como hacían todos pero un día mi mamá me dice vamos al centro familiar amigos de Jesús de una iglesia bautista yo me negué obvio que me negué dije no no yo no voy a ir a una iglesia bautista y desde el momento que yo entré a esa iglesia yo entendí que Dios no era lo que yo pensaba que Dios no era algo que estaba allá arriba yo sabía que él era mi papá que me quería que me cuidaba pero él no era lo que yo pensaba yo sabía que él era real como vos como yo ese día me di cuenta de eso y yo que decía que no iba a ir a una iglesia bautista me convertí y ahora estoy feliz hace tres años que voy y estoy feliz y la gente me dice tenés 16 años que que haces creyendo en Dios porque me dijeron pero yo soy feliz porque él me renovó y la pregunta que yo le quería hacer pastor pastor hermano quería hacerle la pregunta de que porque como ustedes saben que una persona santa si se peca con el pensamiento y en romanos 3 versículo 12 dice si quiere le puedo leer todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno esa es mi pregunta porque porque ustedes saben como ustedes saben que una persona santa si nadie puede saber lo que una persona piensa tiene la Biblia Efesios capítulo 1 versículo 1 en adelante vamos a ver porque nosotros decimos que efectivamente dentro de la iglesia hay santos y ustedes van a ver que de la misma Biblia de ella lo pueden leer Efesios capítulo 3 perdón Efesios capítulo 1 del versículo 1 en adelante para que descubra que San Pablo nos habla que si existen los santos si quieren que tiene Reina Valera si lo encuentra de la Reina Valera es la suya Reina Valera verdad bueno lo puede leer usted o lo puede leer ellos el que la encuentre primero Efesios capítulo 1 1 Efesios capítulo 1 1 1 1 Pablo ya le escuchó que ya le encontró hermano escúchelo Pablo Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús ahí está ahí está ya no me empuje escucha quien le escribe Pablo repítalo Pablo Pablo apóstol de Jesucristo apóstol de Jesucristo no es no es no es no es un un impostor no es un falso profeta es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios a los santos y aquí llama Pablo Santos a los fieles a los que son fieles en Cristo Jesús Pablo dice cuando una persona es fiel a la palabra del Señor a Cristo Jesús es santo y porque Pablo se ocurre decir eso porque primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 la Biblia dice que la vocación suya y la vocación mía a la que Dios nos ha llamado y a que venimos a este mundo es hacer santos que si usted y yo no buscamos ser santos y no logramos ser santos hemos perdido el tiempo aquí en esta tierra porque nuestra vocación es hacer santos primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 en adelante capítulo 14 en adelante la ley de la reina Valera por favor sí como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia no conforméis con los deseos que tenía antes cuando estaban en la ignorancia escuchen lo que viene sino como aquel que os llamó es santo como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir sea también usted es santo en la manera de vivir fieles santos siga porque escrito está escrito está y no puede fallar sed santos porque yo soy santo entonces la llamada que Dios nos hace a nosotros es la de ser santos de modo que si la iglesia de ustedes no tienen santos quiere decir que no están haciendo lo que Dios manda porque cuando en una iglesia de Jesucristo la persona trata de hacer las cosas y cumple la voluntad de Dios entonces se le llama santo y por qué decimos que son santos porque ya han hecho lo que Dios manda y han alcanzado la salvación como dice hebreos capítulo 12 versículo 22 siempre de la reina valera 12 22 de hebreo para que usted se den cuenta como las personas que han muerto su cuerpo está enterrado pero su espíritu va a la presencia de Dios y si ya hizo la voluntad de Dios nosotros nosotros lo podemos llamar santos por qué motivo vamos a decirlo hebreos 12 22 de la reina valera si no que os habéis acercado al monte de Sion nosotros nos hemos acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo que es el monte de Sion la ciudad del Dios vivo cuál será esa dónde será Sion la Jerusalén la celestial el cielo Sion a la compañía de muchos millares de ángeles allá están en el cielo en primer lugar los ángeles muchos Sion a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo antiguo testamento el pueblo antiguo de Dios que se portó bien que fueron los consagrados que están en el cielo quién más en el cielo adiós el juez de todos allá está Dios y escuche quien más está allá a los espíritus de los justos hechos perfectos espíritus de los justos hechos perfectos como llamamos a esos espíritus de los justos hechos perfectos los llamamos santos entonces si somos fieles a la palabra de Dios no nos podemos escandalizar cuando encontramos que en la iglesia de Jesucristo hay santos cuando nosotros decimos el Julano de Tal es santo porque ciertamente ellos son un ejemplo para nosotros son un modelo para nosotros nosotros tenemos que seguir su ejemplo si el pueblo de Israel seguía el ejemplo de aquellos hombres que buscaban a Dios por ejemplo hebreos capítulo 11 versículo lo vamos a leer desde el versículo 4 en adelante por la fe por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín aquí está recordando a un hombre justo Abel que por su fe un mejor sacrificio que Caín cinco versículo 5 por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios por su fe capítulo versículo 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció y si usted sigue leyendo verá una lista que no lo voy a leer toda versículo 22 por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel versículo 32 y que más digo y que más digo porque el tiempo me faltaría me faltaría tiempo contando de Gedeón de Barak de Sansón de Gete de David así como de Samuel y de los profetas base al capítulo capítulo 12 versículo 1 por lo tanto por lo tanto conclusión nosotros también teniendo en el redor nuestra tan grande no teniendo alrededor nuestro fíjese está hablando de que si ellos tenían esos modelos y ese ejemplo de fe también nosotros podemos tenerlo otra vez por lo tanto nosotros también teniendo en el redor nuestro nuestro teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos nosotros tenemos lo que llamamos santos un gran número de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedió ellos lo hicieron son un ejemplo para nosotros nosotros seguimos su ejemplo por eso dice primera de corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante pablo nos dice y de la reina valera siempre de la reina valera para que ella no vaya a decir que estamos leyendo otra otra biblia pablo dice que nosotros podemos seguir el ejemplo de esas personas oigan 11 1 de primera de corintios ser imitadores de mí ser imitadores de mí así como yo de cristo nosotros podemos imitar a los santos porque ellos imitaron a cristo y pablo lo dice entonces la iglesia católica no inventa nada la doctrina de la iglesia católica está en la biblia solamente que hay un problema hermana que yo le felicito porque usted haya tenido una experiencia con Dios en la bautista puede haber otra persona que diga yo tengo una experiencia de Dios en las pentecostales otra yo tengo una experiencia de Dios en el antiguo va otro en los mormones otros en los adventistas cada uno ha tenido una experiencia de Dios allí porque ciertamente allí se habla de Dios y se busca a Dios pero hay un problema que según la biblia la plenitud de Dios no una experiencia no una parte sino la plenitud de Dios usted y yo la vamos a encontrar en la iglesia Efesios capítulo 1 versículo 22 siempre de la reina Valera para que ustedes vean que usted se conforma con una experiencia porque allí usted tuvo esa experiencia nadie se la niega nadie se la quita es fantástica es maravillosa pero es una sola experiencia le pongo el ejemplo le pongo el ejemplo en la iglesia católica no sé si usted ha escuchado que dicen lo que saben de eso que en las ensaladas hay combinación de vitaminas y encontramos todas las vitaminas pero si usted come solamente arroz usted se alimenta usted se llena pero no come todas las vitaminas entonces la iglesia católica es como una ensalada donde usted encuentra todas las vitaminas la iglesia la adventista la pentecostal la bautista es como si usted comiera solamente arroz si se llena si se llena si se alimenta pero le sigue faltando algunas vitaminas por ejemplo vitaminas espirituales acabamos de tocar el tema de la eucaristía esa vitamina ustedes no la tienen hay una vitamina que se llama el sacramento de la confesión donde el sacerdote perdona los pecados para que su alma esté limpia esa vitamina ustedes no la tienen o sea hay cosas que ustedes tienen vitamina leen la biblia es una vitamina oran es otra vitamina pero hay alguna que le hace falta nosotros no estamos en contra de las vitaminas que ustedes tienen sino las que le hacen falta porque escoger en una iglesia que tenga un poquito y porque no escoger la iglesia que tenga la plenitud de Dios escúchelo la plenitud de Dios donde está y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la iglesia una a la iglesia y pongan cuidado que es la iglesia pongan cuidado la cual es su cuerpo es el cuerpo de Cristo y aquí viene pongan la lupa para que vean que la iglesia es la plenitud de Dios pongan cuidado la plenitud de aquel que todo lo llena todo la plenitud de Dios está en la iglesia y cuando usted se va a otra iglesia se le respeta ahí se sienta bonito ahí se siente a gusto pero no vayamos a lo que se siente porque si usted le pregunta a un drogadicto le dice que es una experiencia fantástica es una nota fumarse un pitillo y quien le dice que no y si sigue fumando es porque siente algo y se siente algo bueno diga que siente que siente un borracho cuando se toma una botella que dice que le encanta se siente a gusto que siente una persona cuando mata a alguien que le hizo daño que le amargó la vida tanto tiempo y la quitó del camino se siente a gusto al fin descansé le quité la vida sinvergüenza pero no se trata de que siento yo se trata de ser fiel a la palabra del señor que mandó el señor me explico la plenitud de Dios está en la iglesia si usted observara hiciera un examen analizar le preguntara a su pastor y estos días yo voy a estar aquí lo voy a hacer y lo voy a traer si quiere cuando nació la iglesia bautista quien la fundó verá que la iglesia bautista no tiene más de 500 años no los tiene entonces si no tiene más de 500 años pero yo me siento bien ahí el drogadicto dice lo mismo yo me siento bien ahí cuantas veces no han luchado para sacar a una persona del licor le dice vamos alcohólico anónimo es que yo me siento bien aquí no quiero ir a un drogadicto vamos a para que se sane por allá lo llamo a un lugar donde lo ayude no yo estoy bien aquí para que me fastidia la vida yo me siento a gusto no se trata de sentirse a gusto se trata de buscar a plenitud a Dios la plenitud de Dios esa experiencia que usted sintió la hemos experimentado todos nosotros en la iglesia católica y no tuvimos que meternos a otra a otra religión dentro de la iglesia católica lo hemos experimentado entonces y si hablamos de experiencia me faltaría tiempo para explicarle todas las experiencias que yo he tenido de Dios dentro de la iglesia católica experiencia fantástica experiencia increíble experiencia maravillosa grandiosas que usted ni idea tiene pero la he experimentado y no he salido de la iglesia de Cristo aquí está la plenitud de Dios entonces se trata es de mirar cuál es la iglesia de Cristo no se trata de mirar en cuál iglesia me siento bien pregúntale a un pentecostal ahí se siente bien en cuál iglesia me siento bien pregúntale a un mormón ahí se siente bien pregúntale a un testigo ahí se siente bien en cuál iglesia se siente bien pregúntale a un satánico ahorita sabe que fundaron en el mundo van cuatro iglesias satánicas y ellos se sienten bien ahí no se trata de sentir bien se trata cuál es la iglesia que fundó Jesucristo cuál es la que viene de allá cuál tiene la plenitud de Dios entonces tan así es que en la iglesia católica tiene la plenitud de Dios que el que le sigue fielmente dentro de la iglesia alcanza la santidad que no la alcanza en la secta por eso los santos por eso los los evangélicos no tienen santos porque no tienen la plenitud de Dios y no pueden tener santos como nosotros los tenemos porque es salirse de la iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo ya es un pecado y es un pecado grave es un pecado que se llama pecado de apostasía cuando hay una persona que se sale de la iglesia de Cristo y se mete a una secta es un pecado de apostasía cuando hay una persona que no salió de la iglesia sino que nació en la iglesia protestante nunca se metió protestante porque nació ahí él no tiene pecado de apostasía es lo que debe es convertirse como Pablo Pablo no tuvo el pecado de apostasía Pablo lo que hizo fue convertirse camino de Macro se convirtió entonces los que han nacido en la secta deben convertirse ellos no tienen el pecado de apostasía pero están desviados en la doctrina el que era católico se metió protestante cometió un pecado de apostasía de renegar de la fe y eso es malo si si Jesucristo nos invita a ser todos uno y para eso fundó la iglesia para que todos fuéramos uno entonces nosotros no debemos estar en cualquier iglesia y a mí me gustaría que algún día usted se preguntara porque si Cristo fundó una sola iglesia porque hay tantas y si hay tantas cual me comprueba que es de Cristo por ejemplo cual de todas hizo la Biblia si usted carga esa Biblia y cree que es palabra de Dios es porque alguien la hizo la Biblia no se hizo sola y si usted comienza a estudiar usted va a descubrir algo que a usted no le han dicho que esa Biblia que usted carga la hizo la iglesia católica en el año 382 el Papa Sandama su primero entonces viene la pregunta ¿por qué los bautistas no hicieron la Biblia? si es la iglesia de Cristo y por qué si la iglesia católica no es de Cristo porque ella hizo la Biblia y por qué los protestantes le creen que la Biblia es palabra de Dios si fue la iglesia católica que lo dijo la iglesia católica él lo dijo en ninguna parte usted va a encontrar que el evangelio de San Mateo es palabra de Dios nunca lo va a encontrar que el evangelio de San Lucas eso es es inspirado por Dios nunca lo va a encontrar usted sabe que el evangelio de Mateo de San Lucas de San Juan es inspirado por Dios y la palabra de Dios porque lo dijo la iglesia eso no está en la Biblia eso lo dijo la iglesia católica entonces ¿por qué lo creemos? porque lo dijo la iglesia católica lo creen los hermanos separados sí para la muestra un botón tienen la Biblia ¿por qué la tienen? porque la iglesia católica es la de Cristo si no no la tuvieran ¿tiene otra pregunta? sí también quería preguntarle ¿por qué Dios necesita intermediarios? ¿por qué Dios quiere utilizar intermediarios? porque está en la Biblia que Dios para salvar al mundo quiere intermediarios está escrito Marcos 3, 13 San Marcos capítulo 3 versículo 13 Jesús viene a salvar al mundo sabe que Juan 3, 16 dice tanto amor Dios al mundo que entregó a su Hijo para que crean no perezca sino que tenga vida eterna pero él para que la salvación llegara al mundo utilizó intermediarios Marcos 3, 13 oiga de la Reina Valera y después subió al monte y llamó así a lo que él quiso a lo que él quiso tiene intermediarios porque él quiso llamó a los que él quiso ¿para qué lo llamó? para ser los intermediarios y vinieron a él y estableció a doce estableció doce porque él quiso no se lo olvide no fue porque lo inventó el Papa y los curas porque él quiso para que estuviesen con él primero para que estuviesen con él y segundo para enviarlos a predicar para enviarlos a predicar está usando inter... ¿cómo es? ¿está usando qué? intermediarios sí para que la salvación de Dios llegue al mundo está usando intermediarios llamó a los que él quiso ¿cuánto? doce para que estuvieran con él la segunda para enviarlos a... predicar ¿y sabe para qué los envía a predicar? oiga Marcos 16, 15 ¿para qué los envía a predicar? 16 si no necesita intermediarios entonces Marcos 16, 15 no diría ¿a qué los envía? si miramos a que los envía entonces él tiene intermediarios vamos a ver Marcos 16, 15 y le dijo les dijo a esos doce que llamó porque él quiso le dijo ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura ¿para qué? siga el que creyere y fuere bautizado será salvo ¿para qué? utiliza los intermediarios para salvar al mundo dice ustedes van a ir a predicar ¿para qué? para que el que crea y se bautice será salvo está utilizando intermediarios para que la gente se salve o no si está utilizando intermediarios para que la salvación llegue al mundo para que la salvación para que la salvación si Jesucristo no quisiera utilizar intermediarios que hubiese dicho cada quien crea lo que quiera que de todas maneras yo lo voy a salvar haga lo que hagan yo soy misericordioso yo soy el juez al final cuando ustedes vengan como mi misericordia es eterna y como yo soy misericordioso vengan sinvergüenza y santos todos que yo soy misericordioso me lo llevo para el cielo para que si no utiliza si no necesita intermediario si no quiere intermediario para que manda los apóstoles para que funda una iglesia para que si no necesita intermediario para que los pastores bautistas predican si Dios no necesita intermediario no para que la gente se salve Dios no necesita intermediario no lo va a salvar solo para que necesita intermediario ahora bien si usted y yo descubrimos que esos intermediarios que Jesucristo quiere existen y existen primero aquí en la tierra pueden rogar por nosotros o pueden ejercer ministerio por nosotros por nuestra salvación por ejemplo Lucas capítulo 17 versículo 11 San Lucas siempre de la reina Valera San Lucas capítulo 17 versículo 11 va a haber intermediario para el perdón de los pecados por ejemplo hay intermediarios para la sanación aquí van a ver unos leprosos la lepra representa el pecado piden misericordia a Jesús y Jesús no dice vengan por acá que yo no necesito intermediario aquí lo mandan los intermediarios vamos a ver 17 vamos a ver 17 17 y así que le dije 17 y así que le dije 17 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre San María y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros misericordia de nosotros vamos a ver si eso le dijo yo no necesito intermediario vengan para acá y los sanos dale cuando él los vio les dijo y mostrados a los sacerdotes intermediarios los sacerdotes aquí en la tierra vayan y preséntense a los sacerdotes siga y aconteció que mientras iban fueron limpiados obedecieron y quedaron limpios intermediarios ahora usted me puede decir pero yo le estoy preguntando de intermediarios de los que ya murieron o sea la Virgen María no puede ser intermediaria los santos no pueden ser intermediarios porque el único mediador entre Dios y los hombres según dice allá primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 es Cristo y dice la Biblia no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús si se refiere a eso entonces se lo voy a explicar también porque existe también allá hay mediadores que puede decir a ver porque dice en la iglesia católica que los santos pueden rogar por nosotros que la Virgen puede rogar por nosotros si la Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo léalos primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto no creo que me está leyendo primera de Timoteo versículo 5 me está leyendo otra cosa porque hay un solo Dios eso sí eso sí es escuche hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres a eso que usted se refiere a eso entonces le voy a explicar eso yo le he entendido de otra manera pero de todas maneras ya le he entendido una ahora le he entendido de otra hay un solo mediador entre Dios y los hombres para el hermano separado donde está la confusión que ellos dicen mediador significa que está en el medio por ejemplo arriba está Dios aquí está ella y en el medio de Dios y los hombres nadie puede haber porque mediador dice que está en el medio entonces nadie se puede meter en el medio entre Dios y los hombres solo puede estar en el medio Cristo no puede estar los santos no puede estar la Virgen María nada de eso nadie puede estar en el medio y usted dice oh si es verdad claro mediador viene de medio no puede estar en el medio hoy en la iglesia católica me tenían confundido me tenían engañado aleluya ahora conozco la luz eso es lo que piensa la persona a mí nadie me había leído eso entonces por tanto nadie puede rogar por nosotros los santos no pueden rogar por nosotros la Virgen María no puede rogar por nosotros ese es el error de los hermanos separados es verdad que la Biblia dice que el único mediador es Cristo pero eso es algo distinto a rogar por nosotros ellos confunden mediador el que ruega el único mediador y no se refiere a lo que dicen los hermanos separados que es el que se mete en el medio el único mediador y Pablo gracias a Dios que dice en el versículo 6 que significa mediador léalo para que no digan que yo lo inventé y de la reina valera que significa mediador a ver si es lo que dicen los hermanos separados o es lo que dicen los católicos los católicos dicen que mediador no significa el que ruega los hermanos separados dicen claro mediador es el que ruega por eso María no puede rogar porque se mete en el medio de Dios y los hombres pero le voy a mostrar que la Biblia no dice eso la Biblia dice que mediador es Cristo pero explica que significa mediador repita el 5 y el 6 lo lee completo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres explicación que significa mediador dale Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todo que significa mediador se entregó así mismo como rescate por todos hay un solo mediador hay uno solo que se entregó por nosotros para salvarnos Cristo Jesús hay uno solo que pagó el precio de nuestros pecados hay uno solo que nos salvó ahí no está diciendo que rogar ahí no dice hay un solo mediador Cristo él es el único que puede rogar no dice hay un solo mediador y si no saben que es mediador según la Biblia es que se entregó como pago como rescate por la salvación de los hombres eso lo enseña la iglesia católica sepa que la iglesia católica enseña que el único salvador es Cristo por eso se llama Jesús salvador y la iglesia católica lo enseña pero no está diciendo la Biblia que el único que puede rogar es Cristo porque estamos leyendo el 5 y el 6 y si la Biblia dijera que el mediador es el que ruega entonces tendríamos que eliminar el 4 el 3 el 2 y el 1 porque antes de decir que Cristo es el mediador dice que hay que rogar por otra persona escuche el 1 el 2 y el 3 y el 4 exhortó no exhortó exhortó ante todo exhortó ante todo a que se hagan rogativas rogativas o sea que yo puedo rogar mediador no significa que ruega porque podemos rogar dice Pablo le pido que ruegue se hagan rogativas oraciones no rogativas rogativas oraciones peticiones peticiones rogativas que no entendí la otra oraciones ahora sí lo entendí que se hagan peticiones peticiones y acciones de gracia no otra vez que no le había entendido repítelo exhortó ante todo exhortó exhortó ante todo a que se hagan rogativas rogativas yo puedo rogar María puede rogar un ángel puede rogar un santo puede rogar eso no es malo rogativas se pueden hacer siga oraciones oraciones se pueden hacer peticiones peticiones María puede pedir por nosotros se puede hacer eso no es malo eso no le quita el puesto a Cristo Cristo es el mediador pero los otros pueden rogar cuando un hermano dice que no el único mediador es Cristo el único que puede rogar está confundiendo las escrituras porque ahí mismo no podemos ir lejos le estoy leyendo lo mismo ellos leen primera de Timoteo 2 5 yo le leo el uno el dos el tres el cuatro y le leo el seis no me voy para otro lado ni cambio de libro ni cambio de capítulo solamente los versículos anteriores por eso se dice que leer el texto sin el contexto es un pretexto usted me puede preguntar pero puede haber en la Biblia puede haber en la Biblia donde diga que los santos pueden rogar por nosotros donde diga que podamos nosotros que los que ya murieron pueden hacer algo por nosotros y que Dios no puede escuchar por ellos si lo hay Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 vamos a ver como las personas que ya murieron perdón en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 perdón pueden ir a llevar ante Dios las súplicas del pueblo haciendo oraciones y esas oraciones las presenta no Cristo las presenta los santos que nosotros llamamos las presentan ante Dios está escrito en Apocalipsis y en Biblia 5 8 ¿lo tiene usted? ¿lo lee usted? y tres son los que dan está leyendo primera de Juan está leyendo primera de Juan 5 5 7 y es Apocalipsis 5 8 entonces aquí vamos a ver como la Biblia dice que nosotros si podemos orar por otras personas que los santos pueden orar por nosotros eso no hay ningún problema la Biblia lo afirma y como Dios escucha la súplica que se hace cuando una persona es amiga de Dios Apocalipsis 5 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos los teólogos bautistas han de saber que los cuatro seres vivientes representan a los cuatro evangelistas San Juan San Lucas San Mateo y San Marco que los 24 ancianos significa los santos de la antigua alianza que representaban las doce tribus de Israel y los santos de la nueva alianza que representaban los doce apóstoles dos y doce veinticuatro los veinticuatro ancianos esos cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos del incienso los veinticuatro veinticuatro ancianos veinticuatro ancianos que se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso todos tenían copas de oro llenas de y pongan la lupa que eran esos inciensos que había en las copas de oro que son las oraciones de los santos entonces apocalipsis dice que rogar lo pueden hacer los santos también lo pueden hacer y eso son perfumes son son algo agradable a los odios por eso es perfume agradable a Dios que la biblia habla que si uno pide la intercesión de los que ya murieron Dios lo puede escuchar si vamos a verlo éxodo capítulo treinta y dos versículo once en adelante el pueblo peca se acuerda con el pecado de éxodo treinta y dos del uno al once adorar un becerro de oro pecado grave ¿verdad que sí? pecado grave y Dios dice lo voy a castigar lo voy a aniquilar cuando Moisés ve que va a ser aniquilado el pueblo a ver a quien apela a Moisés para que Dios perdone al pueblo a ver si apela a un vivo a ver si va al pastor evangélico o al pastor que le dice ruegue por mí verá que no va a acudir a un hombre que esté vivo va a acudir a hombres que ya murieron por la amistad que esos hombres tienen con Dios va a acudir Moisés y va a ver como Dios va a perdonar gracias a la amistad que tienen los santos con Dios oigan treinta y dos once entonces Moisés oró en presencia de Jehová ya saben el pecado ¿no? adoraron un becerro de oro Dios lo va a castigar entonces Moisés oró siga como oró Moisés en presencia de Jehová su Dios y dijo oh Jehová ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra escuche lo que viene vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo y vamos a ver cómo hace Moisés para que Dios se arrepienta de ese mal que le iba a hacer al pueblo acuérdate acuérdate de Abraham Abraham ya había muerto Isaac ya había muerto Israel ya había muerto y lo está invocando Moisés acuérdate de Abraham acuérdate de Isaac acuérdate de Israel de Jacob y escucha lo que viene tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo esos son amigos de él siga y le han dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre escuche lo que pasó para en la oreja entonces Jehová entonces Jehová se arrepintió se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo siga y volvió Moisés lo castigó al pueblo no lo castigó no lo castigó se arrepintió ah pero tú que Moisés decirle acuérdate de Abraham Isaac Jacob la Biblia dice que nosotros podemos invocar a los santos Jacob perdón Job capítulo 5 versículo 1 Job de la reina Valera por favor para que ningún hermano separado me diga que no está en la Biblia Job 5 1 ustedes van a ver como dice la Biblia que Dios no si permite que nosotros invoquemos a los santos que ellos puedan rogar por nosotros no está en la Biblia Job 5 1 ahora pues las voces habrá quien te responda habrá quien te responda le están diciendo a Job que están enfermos ¿se acuerda? que nada no encuentre respuesta por nada y le dice habrá quien te responda y pongan listo con la cámara listo con la cámara que vamos a tomar una foto para mandársela a los hermanos separados ah y a ¿cuál de los santos te volverás ¡Facata! ¿a cuál de los santos le va a volver a pedirle? ¿a cuál de los santos? ¿a quién va a invocar? ¿a cuál de los santos? ah, se podían invocar los santos los santos podían ante Dios orar por nosotros Jeremías 15 1 adelante Jeremías 5 15 15 1 si mal no recuerdo Jeremías 15 usted va a ver como los que ya murieron pueden rogar por nosotros si no Jeremías no hubiese dicho esto escúchelo Jeremías 15 1 y me dijo Jehová y me dijo Jehová escuche Jehová gracias yo le pago dijo Jehová por favor escuche si Moisés 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 ya había muerto si Moisés y Samuel Samuel ya había muerto se pusieron delante de mí se pusieron delante de mí no estaría mi voluntad escuche dice Dios aunque Moisés o Samuel se pusieron delante de mí quiere decir que los que ya han muerto pueden rogar por los que están vivos y si usted quiere lo recuerda allá Lucas 16 27 cuando el que había muerto el rico pulón que ya lo había enterrado y estaba muerto y estaba llevando candela le dice Padre Abraham manda a Lázaro para que vaya a la tierra porque tengo cinco hermanos que está haciendo rogando por los hermanos que están en la tierra para que ellos no vengan a este lugar está rogando los que ya murieron pueden rogar no hay ningún problema pero bueno lo importante es que ustedes miren que según la Biblia si se puede que otra persona ruegue un día llegué a una parte y había un pastor me fui a formé un grupito de personas y le dije vamos a evangelizar casa por casa y nos fuimos y entonces una de las señoras que no le gustaba la apologética porque siempre hay gente que le gusta y hay gente que no era catequista y no le gustaba ella se pelea con los evangélicos ¿para qué? eso no va yo soy misionera llevo 27 años de misionera y yo necesitaba la apologética no importa y ella no iba entonces resulta que nos fuimos para la mala suerte de ella yo agarré para aquella casa y ella agarró para aquella y en aquella estaba el pastor con las ovejas y ella llegó a predicarle y le salió el tiro por la culata porque cuando llegó a predicar en la casa el que estaba ahí era el pastor y la agarra el pastor y comienza el pastor a preguntarle y a decirle y ella no tenía respuesta porque no le gustaba la apologética y llegó corriendo temblando el pastor el pastor en la casa vamos y ella estaba esperando el pastor riendo y me dice ¿ah, usted es el cura? sí, yo soy el cura todavía no ha formado a sus ovejas para que se defiendan esto salió corriendo cuando le puse a preguntarle por qué salió corriendo no ha preparado su oveja le dije ay, qué lástima estoy recién llegado y estoy preparando la oveja pero como no están preparadas pues vine yo yo estoy aquí señor pastor porque yo vengo a preparar la oveja solamente que estoy recién llegado dame chance que la prepare me gustaría que me diga aquí delante de todos así dígame el cura dígame ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? le dije Jesús dijo aleluya gloria del Señor acaban de ir hasta el cura sabe quién es el único mediador dijo repítamelo de nuevo cura ¿quién es el único mediador? le dije Jesucristo dijo aleluya por tercera vez cura me lo puede decir le dije claro el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo dijo aleluya gloria del Señor hasta el cura lo sabe para qué más y si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo ¿por qué ustedes tienen a María? ¿por qué le piden a María? María no puede rogar y me parió el pastor aquí delante delante de todo usted me podría decir ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? respondeme pastor nada pastor ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? respondeme yo no tuve miedo yo respondí el hombre lo que lleva a los ojos en el nombre de Jesucristo te ordeno dime ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? el hombre temblando dijo Jesús le dije ¿por qué tiene miedo? porque yo no y si el único mediador entre Dios es Jesús ¿por qué usted ora por otra persona? ¿por qué ora por un enfermo? ¿por qué ora por una familia para que le vaya bien? ¿por qué ora por lo que le dan el diamo para que tenga prosperidad? señor te pido por esto porque dieron el diamo para que llueva sobre ello lluvia de bendición para que se abra como dice malaquía capítulo 3 versículo 10 dice lluvia de bendición sobre porque que invente usted el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús ¿qué hace usted mediando entre Dios y los hombres? no sea mentiroso no ore por la gente usted le pone la mano a la gente en la cabeza y dice voy a orar por sanación sana la aleluya entiendo en donde no cabe usted no es Cristo que hace haciendo eso no respondió una palabra porque que mediador es que el único que pagó el precio el precio es Cristo Jesús no sé si hay guerrilla la mayoría de los pueblos hay guerrilla pero cuando en Venezuela en la guerrilla agarra a alguien cobran un precio un precio por ejemplo usted le agarra a su mamá la llevan presa y la llaman a usted la llevan presa no la llevan secuestrada la llaman a usted y le dice ¿cómo llama usted? mil ¿cómo? milagro milagro tenemos a su mamá en nuestra mano si usted no pone la cantidad póngale usted de cinco mil dólares su mamá es muerta usted comienza a sufrir su mamá también sufre y le dice ¿ahora qué hago? usted recuerda de un amigo que él trabajaba también en la guerrilla y le dice ya recuerdo de aquel voy a decirle que regue por mi mamá que ayude que medie va a rogar por la mamá va a meterse en el medio de la mamá y el guerrillero y va y usted le dice mire por favor díganle a la jefe de la guerrilla que por favor no me maten a mi mamá no tengo como pagar que me entienda y su amigo va y habla en la guerrilla y la guerrilla le va a decir no él está rogando él está rogando y el jefe de la guerrilla le va a decir no me pagan los cinco mil dólares o se muere él está haciendo un trabajo está rogando pero resulta que viene un amigo suyo de Estados Unidos y usted le cuenta mire me agarró mi mamá le está pidiendo cinco mil dólares y si no lo pago mañana me matan a mi mamá no se preocupe llame a la guerrilla yo pago el precio va paga el precio los cinco mil su mamá queda liberada los dos hicieron algo aquel rogó por su mamá y este pagó el precio los santos ruegan el que pagó el precio del rescate que nos tenía secuestrado Satanás se llama Cristo él pagó el precio pero nosotros pueden rogar hacen la diligencia piden eso no es malo eso lo podemos hacer eso es el mediador tiene otra pregunta si tiene otra pregunta le damos la oportunidad ya bueno niña entonces yo le agradezco esa 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 libertad y esa oportunidad que nos ha brindado de compartir de verdad que nos enriquece con eso podemos escuchar lo que le enseñaron le puedo responder le respondí con Biblia le mostré con capítulos y versículos si usted quiere si usted quiere darme más hay un canal que se llama Padre Luis Toro por YouTube con libertad usted agarra su Biblia con tiempo usted se sienta a ver escucha compara lo que dice su pastor compara lo que dice aquí compara lo que dice la Biblia y acuérdese esto así como usted está haciendo conmigo pidiendo pruebas pidele al pastor pruebas busquenla busquen las pruebas porque déjeme decirle aquí y que no me escuchen los evangélicos a través de internet que los hermanos separados que se llaman pastores no tienen fundamento bíblico de lo que enseñan no tienen agarran citas bíblicas así como dice mediador y dicen es el que ruega y entonces distorsionan cambian pero no tienen fundamento verdadero sólido no tiene y por eso si usted si usted le dice agarra al pastor y le dice mira me comprueba con Biblia además todavía usted puede agarrar los videos lo puede ir examinando agarra la cita y le dice pero por qué dice aquí esto y esto y verá la respuesta que le va a dar y usted tiene inteligencia usted tiene memoria Dios le ha dado esa capacidad y el Espíritu Santo no dejará de iluminarle y usted va a descubrir que todo eso que le enseñaron que es muy bonito pero no es lo verdadero que le enseñaron mal usted le puede incluso decir al pastor el cura me dijo esto el pastor se va a molestar y usted le dice no se moleste pastor mañana el cura va a estar donde voy a estar yo mañana en el Espíritu Santo el cura va a estar en el Espíritu Santo yo fui y le pregunté y si yo que no soy pastora le pregunté porque usted no se anima a preguntarle la idea sería que ante toda la gente y en las cámaras el pastor expusiera toda la doctrina que bonito sería que la verdad salga a luz y si el pastor tiene la luz la verdad escondida recuerda lo que dijo Cristo una lámpara no se esconde debajo de la mesa se pone arriba para que la luz alumbre a todo dígale el pastor si usted es pastor de Cristo vamos y ponga su lámpara su luz encima de la mesa para que la alumbre a todo no se esconde debajo de la mesa y yo así como la trate a usted con amor con respeto lo voy a tratar a él así como le di respuestas a usted se la voy a dar a él pero solamente que a él le voy a pedir cada cosa que me diga me lo comprueba con Biblia y sin Biblia no le acepto nada porque ellos predican sin Biblia y toman la Biblia solamente para decirle a la gente eso está en la Biblia y si el pastor dice que eso está en la Biblia hay que creerle porque el pastor no miente y el pastor sí miente entonces es un engaño es una falsedad con el respeto que usted merece y con su iglesia merece se siente muy bien en su iglesia me parece bien pero busque un poquito más escudrille un poquito más sin ningún compromiso usted va buscando y si usted quiere venir mañana y hacer otra pregunta y hacer otra duda también con todo el gusto le atenderé muchas gracias bueno mis hermanos Dios nos ha dado la oportunidad hoy de escuchar estas preguntas con estas mañana las que quedaron hoy tenía predilección primera oportunidad la de la hermana que no era de la iglesia católica mañana usted tiene oportunidad de preguntar pero hoy ya no porque ya es tarde y si usted no está cansado pues yo tengo llevo el padre me preguntaba hace rato ¿y cuánto tiempo llevo usted le está predicando? tres años así como usted me vende de allí para allá de allá para acá tres años entonces no estoy trabajando un día ni dos días ni tres días ni meses llevo años y soy también humano y me canso ¿verdad? entonces hoy no le voy a responder más mañana si usted quiere sí podemos hacer otra preguntita ojalá la hermana vuelva a venir que está cordialmente invitada y pueda traer al pastor si quiere para que siendo un pastor pues mil veces es mejor pero le agradezco de corazón a ella y a todos ustedes vamos ahora a agradecerle a Dios antes de darle la oportunidad al padre gracias por estar con nosotros y acompañarnos en todo momento a pesar de que somos pecadores tú tienes misericordia de nosotros y tu santo espíritu siempre nos acompaña gracias como tú has mandado Señor y como está escrito en tu palabra he querido solamente dar a conocer tu palabra y ella es como la lluvia que cae a la tierra y empapa y la hace germinar Señor esta palabra de Dios que hoy he predicado empape la mente y el corazón de los católicos para que se fortalezcan y de los hermanos separados para que puedan buscar con más ansia la verdad escudriñando las sagradas escrituras sin repetir lo que otros le digan sino buscando comprobar con la Biblia cuál es la verdad gracias porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pues a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre gracias a los hermanos que nos siguieron a través del internet tanto católico como no católico hasta otra oportunidad mañana será a la misma hora a las seis de la tarde en Espíritu Santo Dios me da están invitados ya pueden gracias